No, la verdad que estamos muy contentos por el resultado, sabíamos que lo merecíamos, luchamos hasta el final y la verdad que, gracias a Dios, sacamos la victoria y a celebrar para casa. Caen esos dos goles, ¿cuál fue la motivación o la mentalidad que le cambió el profe para el segundo tiempo para remontar? No, la verdad que nosotros teníamos un gran equipo y sabíamos que podíamos remontar, con la ayuda de Dios. Feliz, feliz, el resultado se vio, corrimos todos, lo que se trabajó y la verdad que estamos muy felices, muy contentos. Un saludo a los fanáticos de Tercer Tiempo RD.